Eso no es aprovechar el tiempo, sino malgastarlo. Hemos estado no solo en Madrid, sino también en otros sitios. María no habla, sino que grita. Mi familia no es rica, sino pobre. No es una molestia, sino un placer. No es un problema tuyo, sino un defecto de las mujeres. No es solamente tu dinero que estás gastando, sino el mío también. No nos encontramos en el hotel, sino en la calle. No quiero hablar con el juez, sino con el senador. No solo vinieron tarde, sino que me insultaron. No tenemos hambre, sino sed. Perdón, pero... ¿Pero tú no trabajabas en el proyecto? Rodrigo no viene al viaje, pero viene su hermano. Se mira, pero no se toca. El vuelo no es directo, sino vía Londres. No. No緊 cosmos. El vuelo no es directo. No. 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 Gracias.